Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién lo hizo mejor? Ustedes deciden. Telemundopr.com es fácil de votar. ¿Quién pasa a la próxima ronda por 10 mil dólares? Está el QR Code ahí. Ponga su teléfono en modo foto y pégalo a ese QR Code que está en pantalla para que voten. Lo llevas rápido al link. Bien fácil. ¿Quién gana? ¿Quién de ellos tres pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Está en sus manos. Entra a telemundopr.com y vote por su favorito que yo voy a decir. ¿Quién gana hoy? Quédate ahí para que sepas quién pasa a la próxima ronda. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya que estamos en vivo. Estamos en vivo.